Hola amiguitos, en este video hemos regresado al juego más peligroso y difícil de Piggy y vamos a intentar escapar de muchos monstruos peligrosos así que recuerda dejar tu like y suscribirte para que Bunny regrese a Piggy Ay, pero un hombre puede soñar, un hombre puede soñar Bueno chicos, estamos de regreso en el resultado de la insolación ¡Eh! A ver, ¿qué pasó? Ok, hay ya 4 chapters y hoy vamos a jugar el mapa de la galería Apenas empezamos ya nos salen con estos sustos Hola, hay alguien aquí, dice George, así comenzamos con la historia Oye, si tú estás aquí, yo no te tengo miedo Oh no, dice George, parece que de algo se ha sorprendido La galería está cerrada los domingos, yo he roto las reglas pero no deseo regresar a la estación otra vez Yo necesito salir de aquí antes de que alguien pueda verme Hola Intruso A ver, ¿de dónde se escucha esa voz? Hasta el George se ha sorprendido ¿Quién dijo eso? Pregunta Nuevamente la voz y es de la radio Si tú estás oyendo esto, tú estás ilegalmente dentro de la galería Una vez que ingresa alguien a la galería mientras esta está cerrada, activa un sistema de seguridad de alta tecnología y este mensaje se reproduce Aunque garantizamos una experiencia agradable y placentera para todos en la galería, esta no será una experiencia nada placentera para ti, le dicen Bien, usted ha sido advertido, ya es demasiado tarde para volver atrás ya que todas las puertas se han cerrado Ah, y una última cosa, tú no estarás solo aquí, se inicia el protocolo 203, seguridad y regulación para el intruso Ah, ¿qué pasa? Mis ojos, ¿qué es este gas? Dice George Y así comenzamos chicos con este nuevo episodio A ver, yo me siento realmente mareado, debe ser por el gas, esto no ha sido una buena idea y necesito salir de aquí ahora Hay una puerta con candado naranja y unos códigos arriba El número 1 también está justo al lado y parece que eso es el número de la habitación Vamos a seguir explorando un poco más, de hecho voy a tratar de memorizar ese código porque probablemente me sirva Es el número 10-3, el número estaba también 5-2, 7-6, 2-1 y al último estaba el número 10-4 Ah, ah, a ver, espera No, uy, Teddy también regresó Ala, uy, ¿qué pasó? A ver No, qué susto me he llevado ¿De dónde salió? Me parece que salió de la pared o del cuadro Vamos a regresar, no sé a dónde Bueno, por lo menos tenemos una llave ya Es una llave roja, ¿dónde está? No, Teddy ha regresado ¿Y dónde está el infectado? Creo que ha desaparecido, ya no lo escucho Ha regresado el oso A ver, este es el mismo oso del capítulo anterior Está un poco raro este oso Ok, tenemos ya la siguiente llave Vamos, por lo menos no me siento tan solo porque ahora sí está este peluchito por acá Voy a llevarme esta llave No puede ser A ver, ¿qué es eso? ¿Qué? Ala, bro, no Corre No, ¿por qué? Es el mismo No, este es diferente Es diferente Hasta este me da más miedo No, a ver Ahora, ¿por dónde vamos? Eh, por acá Aquí está la puerta Abrimos esta puerta No, me va a atrapar ¡Me va a atrapar! Ey, ¿qué pasó? ¿Desapareció? Acá hay una llave verde A ver Chicos, parece que desapareció al final A ver, por acá me voy ahí Mmm, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ahora, aquí está Bueno Encontramos al final la puerta Aquí también hay una Madera Vamos a subir nuevamente Supongo que será para donde nos hemos caído Hay que regresar Y ahora sí, ponemos esta madera Y acá está la herramienta, claro Para poder ¡Hala, bro! No Te Creo ¿Qué fue eso? Corre Ok, ok Vamos a poner No, chicos ¡Hala! ¡No! ¡No! Salimos y ahora ¿Por dónde nos vamos? A ver A ver, a ver Que este Uy, se quedó ¿Lo perdimos? ¿Se desaparece? No, no desaparece, chicos No desaparece Ah, ah Y si me atrapa El que va a desaparecer Pues voy a ser yo A ver Ah, algo se está prendiendo En la pared Parece No Antes de que me atrape Bien, vamos a escapar De este lugar Por lo menos Creo que lo tenemos Controlado A ese Mount No, chicos Este sí me persigue Más tiempo No desaparece ¿Qué fue ese sonido? Ahora por dónde vamos A ver Venía por acá Ah, se ha abierto este lugar ¡Hala, bro! No te creo Entró Pensé que Uy, otro más No puede ser ¿Qué tal mapa? A ver, bajamos Vamos a romper por acá Estos Eh, que son como Unas reliquias Un huevo de reliquias Me voy a llevar Esta llave naranja Recuerden La puerta donde estaba El código ¿Verdad? Tenía esa A ver Ese candado ¿Dónde está? Ah No Están en la escalera Alabro Ah Ok Hay que salir de aquí Vamos Aquí está Esta puerta Esta es la habitación Número 1 Arriba estaba el código Eh, qué susto Que me he llevado Vamos a seguir Por este Laberinto Bueno En el código Que estaba arriba De la puerta Decía 10 3 Si no me equivoco Así que vamos a ir Hasta Bueno, supongo Que son por Número de habitaciones Vamos a ir hasta La habitación Número 10 Y ese 3 Exactamente No sé a qué se refiere Tal vez Tengamos que tomar Algo ahí O poner un número O Bueno, vamos a buscarlo Ahora mismo chicos Estamos ya por fin En la habitación Número 10 Aquí El infectado No me ha seguido más Acá hay una puerta Una puerta Que no vimos En los otros De hecho Estoy viendo números También Así que supongo Que hay que buscar El número 3 Ah, bueno Aquí Lo tenemos No ¡Ala, bro! ¿Cómo subió? Si ni siquiera lo veíamos No A ver Sí, ya no lo veo Tampoco a Teddy No me digas Que Teddy se convirtió En eso A ver Bajamos Abrimos la puerta No, todavía no está abierto Ah, son todos los códigos Hay que poner Todos los códigos Bueno, vamos El 10 3 Hay que buscar Ahora El 5 2 Luego Hay que buscar El 7 6 El 2 1 Y creo que Ese serían Todos Así que muy importante Saberse el código De la puerta Que tiene Candado Naranja Ok Ah, aquí está Perfecto No puede ser Ah A ver Saltamos Vámonos Ya Nos falta Nos falta Nos falta la siguiente Habitación El 7 6 Hay que buscar El 7 6 Chicos Lo bueno Es que los códigos Se están manteniendo En el mismo lugar Todos O sea Cuando ustedes También lo jueguen Van a encontrar Los números En el mismo lugar En el que yo Los estoy Escondiendo Iba a decir Los estoy Encontrando Es que No puede ser Me atrapa A ver Por acá Ya 5 Vamos hasta El nivel 7 Este es el Número 6 Uy no Que susto Que mapa Debe ser El único Juego De Piggy Que me ha dado Un susto Pero tremendo A ver Estamos en el 7 Hay que buscar El número 6 Donde está A ver si lo tenemos Ah Ok Aquí está Bien Tenemos El 7 6 Vamos Ahora Por el último Creo que es La habitación Número 2 Y el número Es el 1 Así que Vamos Rápido chicos Habitación 2 Número 1 A buscar Nuevamente Esos Códigos Donde está El infectado Espero que ya No Creo que si vamos a pasar Porque lo habíamos dejado En la habitación 5 Aquí está Aquí está Rápido Vámonos Ah Que nos atrapa No puede ser Chicos Pero que mapa En serio No lo podía O sea Y aparte que está muy oscuro Hay un poco de juego En su oscuridad Digo que Ok Creo que si vamos a poder llegar Solamente nos quedan 2 minutos Estamos ya en La habitación Número 2 Hay que presionar El botón Número 1 Y bueno El último número Que recuerdo Decía 10 Así que Supongo que Como estaba solo Supongo que será El número De la habitación Tenemos que regresar Hasta la habitación 10 Y por cierto Recuerdo que En esa habitación Había una puerta Que tenía 4 luces Arriba De hecho Ya habíamos encendido Una Y supongo que Ahora estarán Encendidas ya Todas Porque hemos presionado Ya los 4 botones Así que Nos vamos Hasta la habitación 10 Obviamente Me dicen ustedes En los comentarios Chicos Si quieren Que juegue El siguiente Capítulo Número 4 He visto En los comentarios Que ustedes Quieren que me lleve Unos buenos Sustardos Así que Probablemente Me van a pedir Que regresemos Al próximo episodio Y bueno Estamos muy cerca De poder salir Ya Imagínense Si yo estoy así ¿Cómo estará El pobre George? Bueno Al final Hemos hecho Una muy buena Partida A pesar Que nos han Perseguido Varios Infectados Lo hemos logrado Estamos en el Número 8 Solamente Me faltan Dos habitaciones Más A ver Es el 9 Una habitación Más Y lo tenemos De hecho Hay algo Que me estaba Llamando la atención Y es que Después de esta Habitación Sigue todavía Otra puerta No sé Si esa puerta Se puede abrir Más A ver Por acá Estaba la puerta De salida Sí Aquí está Sí Bien Se los dije Chicos Lo hemos logrado Estamos a punto De salir Pero A ver Quiero No Si se puede Si se puede Más avanzar No me diga Ah Y acá hay una piedra No También Es la habitación 11 A ver Pero que hay acá Abrimos esta otra Puerta Y Se puede Seguir avanzando Es en serio A ver chicos Yo voy a avanzar Hasta acá Porque ya se me Acaba el tiempo Pero díganme En los comentarios Ustedes Hasta que Habitación Se puede avanzar Y que se encuentra Más adelante Ok Vamos a seguir Con la historia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido allí? Dice George Está sorprendido Las pinturas Las estatuas E incluso el dinosaurio Cobraron vida Sin mencionar El hecho De que la galería Era un laberinto Sin fin Si yo le digo Esto a alguien Pensarán Que soy un loco Pero Yo no soy el loco Aquí Yo Lo juro Es el científico Sí lo es Dice George Parece que está Un poco molesto Él arruinó A mi familia Y posiblemente Al mundo entero Y parece que Con justa razón También chicos Solo porque Su esposa Tenía Un pequeño Resfriado Dios Se pasó La mitad De su vida Salvando a personas ¿Para qué? ¿Para terminar Con familias Destruidas Y un apocalipsis Mundial? Estoy harto Sinceramente De esa patata Necesito ir a buscarlo Y enfrentarme a él Cuando lo encuentre No verá Más a su esposa Ni nada de eso Cuando haya terminado Con él De lo contrario Se saldrá con la suya Pero no me detendré En ningún momento Se merece esto El bosque Ese es un buen lugar Para comenzar Puedo encontrar Algunas armas Y un lugar seguro Para esconderme De todos modos Nadie va allí Bueno Bueno amiguitos Este ha sido El tercer capítulo De la versión De Piggy Más terrorífica Y peligrosa Recuerda dejar tu like Y suscribirte Si te ha gustado Y si quieres Que vaya Al cuarto capítulo Dímelo en la cajita De comentarios Yo soy Santi Conmigo será Hasta la próxima Más terrorífica ¡Suscríbete!